El alcalde del ayuntamiento, Santo Domingo Norte, negó que haya solicitado aumentarse el sueldo salarial en un 50%. Lemi de la Cruz, desde la sede del Cabildo, en Villa Mella, nos cuenta. Gracias, saludos. El alcalde dijo que reprueba la actitud de los concejales al tiempo de considerarla inoportuna, insensata e irracional, ya que el ayuntamiento no cuenta con los recursos suficientes para resolver los problemas del municipio. Francisco Fernández aseguró no tener participación alguna en dicha solicitud de aumento salarial y reveló que la iniciativa habría sido de la autoría del regidor, Francisco Nicolás Mora, del Bloque Institucional Social Demócrata. Eso sería una ofensa y una actitud desafortunada, ¿no? Venirle a este pueblo con tantos problemas económicos, con tantos problemas sociales, con tantas necesidades, que Francisco Fernández se aumentó el sueldo. ¿Con qué cara entonces usted le va a hablar a la comunidad? Fernández anunció que ordenó al consultor jurídico del ayuntamiento de Santo Domingo Norte interponer los recursos legales del lugar para lograr la anulación de dicha resolución. De mi parte es todo. Retorno con ustedes al Centro de Noticias.